chicos ha sido una experiencia brutal espectacular nos hemos quedado con un buen sabor de boca increíble y bienvenidos a mi canal bueno hace una semana más o menos que desembarcamos en Lancaster y os voy a contar desde el principio con todo el material gráfico que yo puedo ir sacando cómo fue toda la expedición cómo fue toda la aventura porque la verdad pensaba que podía salir o mal o bien y para que saliese bien tenía que pasar una serie de cosas pues han pasado esas y muchas más es que de verdad con todo el miedo que me daba a mí el viaje con toda la inseguridad que me daba plantar una falla fuera de España pero una vez allí todo todo estaba bien todo se solucionó y todo salió sabes fue una cosa que hasta me sorprendió no porque bueno salí de aquí el miércoles para Alicante porque cogía el vuelo en el alter cené con mi amiguísima en Arriedó buenas Mario dormí esta mancha en un hotel y al día siguiente cogí el avión y aterricé en Lancaster después de comer o por ahí más o menos el tema del camión se volvió a complicar un poco una vez allí pero finalmente tuvimos una hora definitiva a las seis y media de la tarde que el camión llegaría consiguieron ponernos luz consiguieron pues pusieron una carpa preciosa con iluminación por dentro listos para recibir la falla en Dalton Square es a eso de noche y todo y no veis nada verdad y el camión llegó y la falla estaba bien no llovía no llovía pero hacía una humedad que era pinté una cosa y chorreó todo el y dije mañana por la mañana a las 8 de la mañana que sale el suelo a las 7 creo estoy aquí lo repinto y ya cuando me digan piedras y a terminar en la plaza dalton square justo delante de la reina victoria y justo detrás del ayuntamiento tenemos la falla de lancaster la falla de dalton square y queda nada retocar un par de cositas luego compraremos la corteza en una tienda y recibir a la comitiva y disfrutar del light up lancaster y al ratito enseguida llegaron la expedición valenciana tengo que dar las gracias unas enormes gracias porque son realmente quien lo ha hecho posible a la señorita monsé catalán a miguel ángel pérez por su guarra mongeor y luego ya por supuesto a tony pérez a merche de la guía a armando romero el fotógrafo y que me ha dejado algunos de los clips que vais a ver y a la guapísima guapísima raquel alario falla la mayor de valencia 2017 y en ese momento empezó la fiesta por la tarde las chicas se vistieron y nos fuimos a ver al alcalde a la inauguración del evento de light up lancaster y que se vieron a la guapísima guapísima raquel a la guapísima guapísima raquel a la guapísima y ¡Gracias! En ese momento fueron fallas. Yo que como artista no he podido vivir las fallas por mi trabajo durante mucho tiempo, en ese momento viví las fallas. El pasacalles, la orquesta, el monumento plantado, las paellas, el gentío, la música. Es que eran fallas en Lancaster. Es que fue increíble porque llevamos ese sentimiento fallero tan chulo y tan guay concentrado a un sitio, a una ciudad que no lo conocían. Y es que les encantó y estaban tan contentos por eso. Al alcalde le encantamos. El alcalde incluso organizó una comida para el domingo siguiente, una comida oficial en su salón. Y realmente las 4, las 5 horas que duraba el festival, que fueron de 4 de la tarde a 9 de la noche del día 4 de noviembre, salieron perfectas. Es una promoción, yo pienso, que maravillosa. Las fallas tienen el poder de hacer eso y eso es lo que tenemos que trabajar. El exportar la fiesta y el trabajar en que venga más gente, en llevarla fuera y en que la fiesta, ahora que va a ser UNESCO, ojalá consigamos que la fiesta sea un patrimonio intangible de la humanidad. Al día siguiente tuvimos por la mañana algunos cuantos actos más. Chicos, ayer fue un día súper intenso, pero por fin se ha hecho de día, así que... ¡Buenos días a todos! Chicos, estamos en Lancaster y... Una, dos y tres... ¡It's a sunny day! Y por la tarde, la fabulosa crema. Yo pude hablar, di las gracias a todos, en inglés, por supuesto, y hasta ahí, las fallas de Lancaster. ¡Más cosas! Anoche se presentó la falla Ramiro de Maez, tu humanista furió, orígenes. Y aquí os traigo la falla con el lema orígenes de Ramiro de Maez, tu humanista furió, para este 2017. Es una falla chulísima en el 50 aniversario de esa comisión, en el que habla sobre los orígenes de la fiesta, sobre los orígenes de la pólvora, de la indumentaria, sobre futuros hipotéticos... Y bueno, hace un pequeño homenaje a lo que ha sido la falla desde que se creó hasta ahora, y sobre todo de mi paso por la falla... ...que ha sido bastante intenso. Agradecer muchísimo a Adrián Lainez, mi gran compañero de taller y este año cliente. Y por supuesto, una vez más, abrimos el panel de desbloqueo. Un placer estar contándoos cositas. Like si te ha gustado, suscríbete si no lo has hecho ya y te ha gustado el vídeo, cotillea si te apetece por mis redes sociales por si quieres ver lo que hago, quién soy y cómo me lo monto. Un placer chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.